Bueno, lo anunciaba Romeo Díaz Duarte, que íbamos a tener sentencia del caso Oldani, es el abogado de la familia. Romy, en negro, bueno, te saluda de nuevo. Gracias por el tiempo. Querido negro, discúlpame en un momento anterior que está instalado... No, por favor. ...estamos entrando por este final. Bueno, dictó la resolución respectiva. La causa Oldani se abrió el debate, vamos a aclarar. Quedó como juicio abierto, pero se suspenden los plazos por 12 días, hasta tanto en cuanto el defensor nuevo, público, que lo va a asumir en defensa Rufino, pueda estudiar las actuaciones, que son muchas, verdaderamente el código da un plazo máximo de 15 días, pero el tribunal les fijó dos. Así que quedó suspendido el juicio hasta el día 6 de marzo del corriendo. O sea, por ahora, para términos no tan de abogado, queda como veníamos, a la espera de 12 días más. No, no como veníamos. El juicio se abrió, quedó abierto. Ah, queda abierto. Quedó el juicio oral, que el debate quedó abierto. Lo único que fue, se suspendió. ¿Esto qué conlleva? Que este señor no va a poder ensayar ahora, querer recuperar la libertad cuando se cumplan los tres años. ¿Por qué? Porque está en juicio. Es muy simple. Claro. Entonces, ahora, en esta audiencia el defensor ensayó un nuevo cese de prisión preventiva, que fue resenido al casado, ipso facto, por el tribunal. Pero esto tiene un preludio, negro. Nosotros hemos vivido... Acá hubo una malicia procesal en la forma de actuar de Rufino, que un abogado renuncie el día viernes a la tarde, a última hora. Todo esto, este fin de semana, era una cuestión de una ola recursiva, recurso revocatorio, reconsideración, apelaciones. Una cosa de loco. La última resolución la resolvió el juez Buzaniste a las 20 horas de ayer. O sea, se hizo... Este hombre ha hecho lo imposible para que este no se llegue a juicio. Y lamentablemente fracasó. Fracasó. ¿Por qué fracasó? Porque se encontró que la justicia está preparada y apta para no tolerar este tipo de infamia. Bien. A ver, lo pasamos. Maniobra, intento de maniobras, Romeo. Intento de maniobra... Pero, por supuesto, forma constante. Negro, un año antes, el mismo abogado que renuncia el viernes, se presentó a una audiencia y no tenía matrícula de abogado en la provincia de Santa Fe. ¿Estamos? O sea, todas esas cosas, días anteriores, se recusaban al tribunal, recusaciones. Pero, no, pero una cosa absurda. Totalmente. Gracias a Dios, ahí se demostró la justicia la celeridad que tuvo para resolver, tanto baja instancia como los jueces de cámara. ¿Eh? Bien. Repasame, repasame al día de hoy. Sí. ¿Qué hay en la causa, Dani? Vamos a volver atrás porque vos lo masticás todos los días. Sí, pero vamos al oyente que lo ubica. Sí. Esto, vamos a recordar cuándo ocurrió. Esto ocurrió en febrero, recuerden, del año 2020. ¿Eh? El 11 de febrero, las horas de la tarde, bueno, Dani estaba en su agencia de turismo, ¿eh? En la galería Rivadavia, en su oficina, cuando le va a abrir a dos personas, masculina y femenina, lo encañona, como se resiste a que le roben, le disparan a... Una pistola a 9 milímetros, causó un daño irreparable que fue la muerte. Pero esto no fue un hecho aislado de dos personas que fueron a asaltar. Una banda organizada que tuvo roles distintos. Por ejemplo, el que hoy se lo juzga a este hombre Rufino, a este hombre Rufino tiene llamadas previas con los integrantes de la banda, donde eso está probado, que se estaban organizando para cometer estos delitos. Y este hombre los lleva al lugar del hecho, los espera al lugar del hecho y los saca para lograr impunidad al lugar del hecho. ¿Estamos? Y el otro muchacho, Keipel, que también es el otro, el otro hizo inteligencia. Fueron en horas de la mañana, del mismo día, con los otros integrantes de la banda, Rufino, Damián y Figueroa, fueron al lugar del hecho, inclusive él se bajó, sacaba fotos con el celular, hizo la inteligencia. Entonces, el día del hecho a la tarde, este señor iba atrás también del Toyota, porque le hacía el apoyo logístico. Y después de que se fueron del lugar, también el apoyo logístico y todos fueron a una vivienda de uno de los testigos de juicio, donde ahí dijeron, nos mandamos una cagada, pero también estaba Keipel, o sea, Keipel es integrante de la banda, con roles distintos y en otro auto. Bien. Esa es la síntesis. Y en tu conocimiento, como decís, intentaron todo, ya tenés años en esto. La primera es, dentro de los roles, las penas son distintas, uno especula que van a ser penas distintas, pero ¿de qué tipo de penas? Partícipes necesarios. Yo los considero partícipes necesarios. O sea, por eso le pedimos perpetuo a ambos. Si esto se puede, ellos tienen, o sea, vienen un juicio abreviado en este lapsus y resulta ventajoso en el sentido de que el fiscal entiende que es honorable y la familia sale un poco, porque hoy la pobre familia, la mujer no pudo venir. No pudo venir, yo le iba a pasar a buscar a la vio de Oldani, estaba descompensada. Además de eso, está ofrecida como testigo y venir al juicio, pero no hubiera sido prudente al ser testigo, ¿no es cierto? El testigo no tiene que saber nada del juicio para poder ser testigo. Entonces, pero fuera de eso, estaba totalmente descompensada. La familia no quiere ver más las imágenes del marido, cómo muere. Es una reiteración constante y están cansados, están agotados. Tres años de lucha, tres años luchando contra el poder político. En el caso, me refiero a no por la muerte de Hugo, sino en el caso por el tema de la justicia federal. Un ministro que dedicó todo su último gobierno a esta gente, bueno, a escuchar gente y a los Oldani, a eso dedicó la última sesión. Entonces, bueno, seguíamos y seguíamos en forma constante. Tenía un canal alquilado para todos los días hablar sobre este tema y sobre la familia. Me parece que ya fue abusivo todo. ¿Cómo queda? A ver, aparte de esto, ¿hay otras cosas abiertas en la causa Oldani o no? En la causa Oldani hay un proceso donde la hija de Hugo está imputada, todos sabemos, ante la justicia federal y nada más. O sea, la otra causa es el homicidio. Hoy nosotros estamos tratando en la justicia provincial la muerte de Hugo como víctimas. Sí, sí, sí. Romeo, o sea, ahora hay que esperar estos 12 días, pero Sigmund dijiste que el juicio está abierto, no es que ahí está cerrado. El juicio está abierto. El juicio se abrió hoy. La audiencia de debate se abrió. ¿Por qué? Porque el tribunal cumplió con los requisitos de forma de apertura. ¿Cuáles fueron? Primero, notificar a las quienes están, el MPA a través de su fiscal iglesia, la querella a través de nosotros, los abogados de los defensores, el doctor Abraham Porcaipi y el doctor Amadeo de la defensa pública. Cuando se va a comenzar, la señora presidenta, la doctora Miniti, nos dice, bueno, señores, por el orden vamos a empezar a alegar, primero fiscalía, después querella y después las defensas, hace un stop en la audiencia el doctor Amadeo solicitando una cuestión previa. Yo creo que no es una cuestión previa, claro, las cuestiones previas no son esas. Es una cuestión de una arista más del juicio, donde se lo escuchó, dijo su estado de indefensión si comenzaba el juicio y se lo respetó como tal. Ahora, no se le concedió ni la libertad de esta persona, de Rufino, ni ningún otro pedimento. Solamente compartió la fiscalía, aquella que se le debería dar un plazo para que estudie la causa y pueda hacer una defensa efectiva conforme a los fallos de la Corte. Bien. Romy, gracias por el tiempo. No, querido. Fuerte abrazo a todos ustedes ahí.